Estoy seguro que el proceso de paz, nadie puede frenar el proceso de paz que ha comenzado. Estoy seguro que la decisión de la paz es una decisión internacional. Todas las partes implicadas en el conflicto han sido obligados a comenzar este proceso. Jerusalén, ciudad que resurge continuamente de sus cenizas como el ave fénix, corpus separatu para la diplomacia, podría dejar de ser la ciudad santa de las tres religiones y convertirse en un campo de batalla bajo dos banderas. El terrorismo de las últimas semanas y meses indicaba que efectivamente hacía fuerzas que no estaban dispuestas a aceptar ese proceso de despacificación, cualquiera que sea, y yo no la pongo en duda en ningún caso, la buena voluntad de la OLP y, por supuesto, de su jefe de Arafat. Yo pienso que efectivamente están animados de un principio notable de buena voluntad, pero ahí hay muchos mecanismos belígenos que hay que desarmar, que hay que desactivar por ambas partes. El otro aspecto es la conferencia internacional que va a celebrarse en Sharam-sheikh, Egipto, sobre el proceso de paz. Es otro mensaje para toda la comunidad de la zona y sus presidentes y jefes que no hay camino atrás en el proceso de paz. Jerusalén también es un capital cultural, capital espiritual, no solamente para nosotros, los judíos, para los musulmanos y los cristianos también. Jerusalén continuará en el futuro también servir como un centro cultural y religioso para todos los pueblos en nuestra región. Jerusalén. 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 Con respecto, repito, al tema de Jerusalén como presunto sarajevo, pues quiero pensar que la historia no se va a repetir y que se encontrará alguna fórmula para que en esa ciudad de las tres religiones, de los tres libros, se produzca como en general en todo Israel y en Palestina, esa convivencia que es un deseo lamentablemente todavía vivo en la Mediterránea Oriental después de cien años de que Teodoro Helz concibiera la patria, el hogar nacional para la diáspora judía en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!